9 de la mañana, 52 minutos, nos metemos en otro tema de actualidad. Se presentó un proyecto de ley que pretende facilitar el acceso y la donación de órganos para niños que lo requieren. Ustedes saben, desde el año 2013 todos somos donantes, salvo que expresemos lo contrario en el caso de los adultos. Pero para los niños y las personas incapaces hay que hacer una expresión de consentimiento al momento del fallecimiento. Esta es la realidad que se pretende cambiar. Recibimos a Isabel Chakirian, expresidenta de la Fundación Corazoncitos, quien está impulsando este proyecto. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, ¿cuál es el objetivo de un tema difícil de abordar? Porque cuando uno habla de donación de órganos en niños, está hablando de un pequeño que pierde la vida, de un dolor, no imagino dolor superior en una familia, pero a la vez eso también le puede dar la posibilidad de sobrevivir a otro chiquito que lo esté necesitando. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Mirá, creo que diste en el punto perfecto en eso de cuando una familia se enfrenta al dolor de la pérdida de un hijo. Sabés que hace unos días una persona me hacía ver que cuando tú hablas de un cónyuge que pierde a su esposo o esposa, ¿cuál es la palabra que lo define? Viudo o viuda. Cuando un hijo pierde a su padre, ¿cuál es la palabra que se lo define? Huérfano. No hay ninguna palabra en ningún idioma que defina al padre que pierde a un hijo. O sea, no hay una palabra en el idioma que pueda definir semejante dolor frente a este hecho. En ningún idioma que yo conozca al menos, no. Entonces, imagínate este dolor que no se puede expresar en una palabra que no la podemos ni siquiera definir. Frente a ese momento de dolor indescriptible es que la ley actualmente lo que dice es que en ese momento un padre tiene que decidir si quiere que su hijo sea donante de los órganos. Entonces, taxativamente lo que dice la ley en este momento es que la decisión se tiene que tomar en ese preciso momento. Obviamente, ¿qué es lo que pasa? Es que, porque lo hablamos con psicólogos y estuvimos analizando esto con personas especialistas en salud mental, es imposible que una persona pueda tomar esa decisión si es que ya no lo procesó antes o si es que esta decisión ya no se tomó con anterioridad y se imaginó que esta situación podía llegar a pasar. Sí, también está el tema de cómo le llega a uno la información quizá en días previos, ¿no? Exacto, que además es interesante lo que estás diciendo porque cuando los candidatos a donantes son en general personas que tuvieron una muerte bastante abrupta, porque si es un paciente que estuvo mucho tiempo internado, que permitió hacer un tratamiento, en general no son candidatos a donantes porque recibieron mucha medicación y demás. Entonces, en general estamos hablando de un momento de muchísima sorpresa, dolor, desconcierto, este dolor indescriptible del que estábamos hablando. Claramente no es la mejor decisión para que esto, el mejor momento para tomar esta decisión en ese momento y en esas circunstancias. ¿Qué es lo que nos pasó en Corazoncitos, que tú decías en el momento que yo era presidenta? Nos enfrentamos a un caso, era una realidad que, como todo, uno puede hablar en caso teórico de las situaciones, pero uno se enfrenta a las realidades y entiende mucho más las realidades cuando tiene nombre y apellido, cuando tiene una carita y cuando uno conoce una familia. Ahora tenemos el caso de Benjamín, que necesita un trasplante de pulmón y que, bueno, hemos conocido esa historia de la familia y todo el mundo se ha conmovido, ¿no? Sí, así como Benjamín, al día de hoy, solo de corazón hay siete niños que están en lista de espera de trasplante de corazón, sumado a todos los otros que están en lista de espera por otros órganos. Entonces, hace unos años lo que nos pasó, o a mí a título personal, que es lo que me pasó, se acercó a Corazoncitos una mamá, que es Verónica, que acababa de tener a su hijo, que es esio, con una cardiopatía congénita compleja, que lo acompañamos desde su nacimiento, y al año más o menos, o sea, cuando esio cumplió un año, entró en lista de espera de trasplante. Estuvimos acompañándolo durante un año y medio y durante esa espera, imagínate la espera de una familia que está, cuando a veces estamos acá, yo acabo de dejar el celular ahí tirado, imagínate esa sensación de estar esperando una llamada de un número desconocido para avisarte que hay un corazón o que hay un órgano para tu hijo y esa llamada nunca llega. Es desesperante. Es desesperante estar esperando que esa situación se dé, enterarte que hay niños que están falleciendo y que sus padres, o lógicamente, por cómo está hecho el sistema en este momento, se tuvieron que enfrentar ese momento de dolor y no pudieron tomar esa decisión. Ahí fue que nosotros empezamos a pedir ayuda, a golpear puertas en distintas organizaciones, entre ellas en el Parlamento, para hablar con legisladores, a ver qué solución se podía encontrar. Claramente no es la mejor solución la que tenemos al día de hoy. ¿Qué se propone entonces cambiar con este proyecto de ley? Perdón, está siendo encabezado por Martín Lema. Exacto, nosotros no somos abogados, somos padres que lo que estamos buscando es tratar de encontrar una mejor solución. En ese momento golpeamos la puerta de legisladores donde la principal motivación era separar el momento de decisión del momento de dolor. En ese momento distintos legisladores se interesaron en el tema, entre ellos Martín Lema. Martín estudió el tema, se asesoró con distintos profesionales en el área. Estuvimos de hecho conversando hasta de la posibilidad de decir, bueno, cuando vas a sacar la cédula, poder tomar la decisión ahí, pero claro, tienen que estar los dos padres, no puede ser uno solo. Y también de vuelta, es un momento de felicidad cuando nace tu hijo, cuando le vas a sacar la cédula. Imaginarte que estás en esa situación de un dolor indescriptible, tampoco es natural, tampoco es el mejor momento. Entonces, los legisladores que acompañaron, asesoraron a Martín Lema en este proyecto de ley, consideraron que una buena opción era, digamos, asimilar el régimen de los niños a la situación de los mayores, siempre dando la libertad a los padres de revertir esta decisión, dando el consentimiento para decir, no, no quiero que mi hijo sea donante. O sea, acá está la libertad por sobre todas las cosas. No es algo, no es que es obligación ser donante. Es salir del momento de decisión, salir de ese momento de dolor. Ese es el objetivo principal. Siempre se abre como el lado de sospechas, ¿no? Son niños en el momento de una situación desgraciada que nos ponga frente a una situación de esas. Y si no manifestamos lo contrario, siempre podés tener el miedo de que, bueno, no se haga todo lo posible por salvar esa vida o que genere vías paralelas de manejo del cuerpo de ese niño que pierde la vida y que puede tener órganos que puedan servir para otra persona. ¿Cómo se blinda ese otro aspecto? Está muy buena la pregunta y te la agradezco porque, de hecho, es igual a cómo funciona el sistema de los adultos que al día de hoy funciona perfectamente bien. No hay sospechas de ese tipo en el sistema de adultos, así que no tiene por qué haberla en la de niños. Pero la realidad es que los médicos no saben, los médicos que atienden a cualquier paciente, no tienen ni idea, no saben si ese paciente es donante o no es donante. No lo saben. Son dos sistemas que van totalmente en paralelo. Es una vez que se constata el fallecimiento, recién ahí se llama... Se habilita el mecanismo. Como que se habilita ese otro carril que es el de la donación de órganos y trasplantes. Esa información que no... Hay una muralla china ahí que no cruza y que no pasa ese momento. Ya tenemos que cerrar. ¿En qué etapa está este proyecto? ¿Cómo sigue? ¿Qué tiempos dispone? Bueno, acá ahora se presentó el proyecto de ley y entra la discusión parlamentaria, que es el momento donde todos los legisladores están en la Comisión de Salud y se va a empezar a discutir. Y acá es el momento donde empiezan a discutirse y a ver si va a quedar así el proyecto de ley o se recomiendan modificaciones. Y ahí es donde viene el pedido de vuelta. Yo no soy ni legisladora, ni soy abogada, ni soy una mamá que se enfrentó a casos cercanos bajo esta realidad. Y el pedido a todos los legisladores es por un lado ponerse en el lugar de esos papás que están esperando la donación de órganos y por otro lado ponerse en el lugar de las familias que pierden un hijo y que de alguna manera es no ponerlos en la mejor condición para tomar la decisión correcta. Lo que buscamos es que los padres puedan tomar una decisión con las mejores herramientas y permitirles también a esos padres que sus hijos puedan seguir siendo héroes mucho más allá de esta vida. Un paciente que dona órganos permite salvar por lo menos a siete vidas más que están esperando donación de distintos tipos de órganos, más tejidos. O sea, más de siete personas se pueden salvar gracias a un enorme gesto de amor. En el caso de los niños, en las cifras que usted viene estudiando, ¿cómo cambiaría la situación? Bueno, al día de hoy hay siete pacientes en lista de espera solo de corazón. En los otros órganos no tengo el número ahora, pero hay muchos más. Y como te digo, cada paciente que dona órganos puede salvar más de siete vidas con ese gesto de amor. Muchísimas gracias por esta nota. Por favor, un placer. Bueno, cerramos por aquí entonces la entrevista de este proyecto de ley que se está impulsando entonces para facilitar el acceso y la donación de órganos entre niños.